Ay, mamá, mi vestido, no puede ser Ay, amiga, discúlpame, soy una torpe, la copa ha estado llena, casi me caigo ¿Alguien puede llevársela de aquí, por favor? Es más, debería estar en la casa No, tranquila, amor, todo está bien, en serio Mamá, ¿puedes acompañarme, por favor? Sí, mi hijo, por favor Bueno, en este caso, vuelvo en un segundo, ¿sí? Como voy ¿Pero qué crees que haces? ¿No puedes alegrarte por tu mejor amiga? Sabes que no solo estás arruinando mi boda, sino que también el día más importante para ella Exacto, Robert, Natalie es mi mejor amiga y no voy a dejar de que se case contigo Por lo que pasó anoche entre nosotros No sé de qué me hablas, si lo que pasó anoche fue algo insignificante Por favor, lady, deja de ser tan infantil ¿Dormir conmigo antes de su boda es algo insignificante para ti? Sí, exacto, dormí contigo anoche, ¿y qué? ¿Tú crees que eso va a cambiar el curso de la historia? Robert, tú me lo juraste Juraste que ibas a estar conmigo, que me amabas Dijiste que cancelarías la boda Tú me dijiste que ibas a estar conmigo Ay, lady, lady, lady Escúchame algo Soy hombre Simplemente quería una sola cosa contigo Fue una gran noche, créeme Pero no significó nada ¿O qué? ¿Acaso te creíste especial? Mujeres como tú Hay un montón Antes, durante y después de Natalie Solo estoy viviendo la vida Como creo que debería vivirla Y a mí no me importa Oye tú ¿Qué crees que haces? ¿Me estás grabando o qué? Perdón, pensé que planeaban algún tipo de sorpresa para su novio Escúchame algo Yo no te pago para que me andes grabando por donde estoy Te pago para que hagas correctamente tu trabajo Así que compórtate como un profesional Y dame esa cámara Dale, señor Que me des la cámara, te estoy diciendo Pero patrón, aquí están todas las fotos de su esposa Y si la llevo a perder, ella me mataría Robert, ven a tomarnos la foto familiar Sí Un momento, ya voy, ¿ya? ¿Ya? Mañana Revisaré esa cámara ¿Sí? Y si encuentro Algo sobre las conversaciones de hoy Te juro que no te salvas Y no te va a gustar Para nada Lo que te voy a hacer ¿Qué te ríes? Sigue trabajando ¿Qué? ¿Todavía sigues aquí? Quiero que cojas tus cosas y te largues ¿Sabes? Yo no pienso irme de este lugar Hasta que Natalie sepa ¿Quién demonios eres? Guau, 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 guau ¿Sabes qué? Tú no vas a decir nada ¿Por qué? Porque eres y siempre has sido una guau A pesar de todo Nunca superaste tus inseguridades Y eso te convirtió en una pequeña Pero sexy ratita Sin ningún significado Tú no le importabas a nadie Hasta que llegó Natalie a tu vida Y se convirtió en tu hermana mayor Así que por favor ¿En serio quieres perder toda esta familia Solo por estar conmigo? ¿Es en serio? Hola, Lady No te preocupes Últimamente he tenido muchas náuseas Pero ya estoy acostumbrada ¿Y qué hay de ti? ¿Estás mejor? Sí, ya estoy mejor Gracias Oh, por el vestido no te preocupes Que ya lo mandé a lavar Y todo está bien Ay, discúlpame No fue mi intención ¿Sabes? Ya me empezó la ceremonia Y al fin me voy a casar ¿Puedes creerlo? Sí Bueno, te espero allá ¿Sí? Espera Tengo que decirte algo muy importante ¿Le quería decir algo? ¿Qué? Escuché que quería decir algo a la nata No, no te preocupes Yo misma se lo diré más después A veces es mejor guardarse los secretos Hasta que llegue el momento para decir la verdad Yo siempre lo hago ¿Usted qué hace aquí? Vine a ver los anillos Me dijeron que la ceremonia iba a empezar muy pronto ¿Y tú qué haces aquí? Yo solo... La verdad no sé Te he visto muy triste desde la mañana ¿Qué pasa? ¿Qué piensas que podría arruinar este día? Yo sé muchas cosas del novio Si lo digo a la novia sé que ellos van a terminar Y yo perderé mi mejor amistad con Natal Los secretos tarde o temprano van a salir a la luz ¿Pero qué prefieres? ¿Sacar la bandita de una sola? ¿O dejarla ahí para siempre? La verdad no sé qué hacer Pero igual gracias Ten lindo día Te espero abajo Antes de oficializar como esposos a Natalie y a Robert Quiero preguntar que si alguien se opone a esta unión Si es así Que hable ahora Calle para siempre Yo me opongo Eh... ¿Podemos ignorarla? Continúe por favor No mi estimado Debido a las reglas y tradiciones de este santo rito Debemos escucharla Sé que todos pensarán que estoy loca Pero si lo digo ahora Cambiará todo Natalie discúlpame Pero es lo mejor para todos Vinicio, ponga el video Dijiste que gastarías la joda Dijiste que estaríamos juntos Ay, lady, lady, lady Escúchame alto Soy hombre Simplemente quería una sola cosa contigo Fue una gran noche, créanme Pero no significó nada Ok, ¿acaso me creíste especial? Mi amor Yo te lo puedo explicar, ¿sí? Por favor Déjame explicártelo ¡Suéltame! ¡Eres un maldito! ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¡Te odio! Natalie, por favor La topas a mi hermana Y te da los trozos por completo ¿Escuchaste? Natalie, lo lamento mucho Sé que soy una estúpida Yo le creí Y él solo me motivó Yo sé que arruiné El día más feliz de tu vida Pero es mejor arruinarlo un día Que arruinarlo toda tu vida Espero que algún día me perdones ¿Sabes lo que más me dolió? Es que me ocultaste todo esto ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pensé que éramos mejores amigas Y él no quería que me odiaras Podría haber vivido toda mi vida con esa mentirosa Pero gracias a ti Eso no va a ocurrir ¡Mata!